Santiago Cartio menciona que la ocupación del teatro en estas últimas semanas se está haciendo constante. Con el tema de la reactivación los grupos están viniendo constantemente, productores, no solamente locales sino nacionales, incluso internacionales, y muchas instituciones públicas y privadas para poder acceder al uso del espacio. En pocos días más habrá reunión del comité de programación que determinará lo que corresponde a ocupación desde julio hasta diciembre. El enfoque principal será una utilización específica en temas culturales y artísticos. El reglamento se enlazará con el acuerdo ministerial que permitirá que la ocupación se haga también a través de eventos artísticos pagados. Próximo a lanzarse donde ya por fin se va a poder taquillar en el teatro. Y eso le va a dar la medida también a las nuevas generaciones, a los productores, como digo, a la gente que hace espectáculos, de que también ya se va a poder taquillar en el teatro. Esperemos que esto más o menos para el mes de agosto esté habilitado. Yo ya he revisado el proyecto, he presionado muchísimo desde mi ingreso al teatro. Ya voy a cumplir un año en el teatro y hemos estado presionando. Y este acuerdo va a servirle a todo el país, donde la gente va a poder alquilar museos, va a poder para espectáculos, bibliotecas, los teatros, los espacios culturales que maneja el Ministerio de Cultura. Insisten que aquello depende de planta central del ministerio y que localmente no se puede tomar aquellas decisiones. Y tomando en cuenta también que nuestro teatro, el Teatro Benjamín Carrión, está todavía en proceso de entrega entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Cultura. Estamos obviamente en uso del espacio, pero hay que tener muchísimo cuidado hasta que esto se pueda ir subsanando. Están trabajando, siguen trabajando en esto con los proveedores pendientes y esperemos que se pueda subsanar antes del festival de esta edición. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Trabajar en función de ver cómo hace que...